Jugo de apio y perejil. Este famoso jugo ha ido por todo el mundo y la verdad es que es tan conocido por sus increíbles beneficios. Hay gente que dice que gracias a este jugo se curó por completo de sus problemas articulares o cualquier problema inflamatorio. Así que en este video yo les voy a arreglar cuáles son los mejores beneficios de un consumo de apio y perejil en ayunas y cómo realizarlo de manera natural y efectiva. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Jadí Velasco. Si todavía no estás suscrito, presiona la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal yo les enseño a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. El jugo de apio y perejil puede ser muy muy beneficioso para la salud siempre y cuando se sepa cómo usarlo, cuándo usarlo y cuáles son sus contraindicaciones. Este jugo la verdad que es uno de mis favoritos, tanto el jugo de apio con perejil como el jugo de apio con manzana verde. Cada uno de estos tiene indicaciones distintas y contraindicaciones que usted debe conocer. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son las indicaciones más importantes y los beneficios reales del jugo de apio y perejil y cuándo dejar de consumirlo antes que sea demasiado tarde. Así que sin más, comencemos. Número 1. Rejuvenece. Si usted se hace un jugo de apio y perejil a diario, tenga por seguro de que detendrá el envejecimiento o incluso rejuvenecerá. Todo esto porque el apio solamente contiene 12 antioxidantes distintos y el perejil contiene 2. O sea, serían como 14 antioxidantes que usted consumiría diariamente por la mañana. Estos antioxidantes lo que hacen es eliminar los radicales libres y combatir la oxidación, lo que significa o se traduce en palabras más sencillas en que detiene el envejecimiento. Así que consúmalo, no solo le ayudará con el envejecimiento, sino también hay personas que dicen que puede ayudar a aclarar la piel. Número 2. Antiinflamatorio. La inflamación es un problema muy común hoy en día. Hay científicos que dicen de que la mayoría de las enfermedades degenerativas o crónicas se inician por un problema de inflamación. Así que si usted consume este jugo diariamente, podría provenir un sinnúmero de enfermedades todos los días. ¿Por qué? Porque el maravilloso apio contiene 25, no uno ni dos, 25 componentes antiinflamatorios para el cuerpo. Así que consúmalo a diario las veces que usted quiera, no tiene idea del gran beneficio para su cuerpo. Número 3. Ayuda con la coagulación. Hay muchas personas que sufren de plaquetas bajas, por ejemplo. Para este tipo de condición de salud es especial. ¿Por qué? Porque el perejil solo, el perejil contiene vitamina K. Contiene una cantidad de vitamina K que equivale a un 547% de lo que necesitamos diariamente. O sea, es fuertísimo, es muy potente. Así que si usted tiene plaquetas bajas o cualquier tipo de problema que incluya una falta de coagulación, consuma mucho perejil. Puede hacerse un jugo, por ejemplo, que tenga más perejil que apio. Excelente. Ahora, si usted tiene problemas con una coagulación muy alta o el médico le recetó aspirina, usted toma aspirina todos los días o de manera frecuente, le recomiendo que este jugo no es para su caso. Esa sería la primera contraindicación del perejil. También, si usted tiene problemas de una coagulación alta o sangre espesa, no consuma perejil. Número 4. La vista. Hay una gran cantidad de personas que son propensas a tener algún tipo de enfermedad de la visión. Y en este caso es muy recomendable consumir apio con perejil. Vea, el perejil tiene 108% de lo que necesitamos diariamente de vitamina A para los ojos. O sea, más del 100%, más de lo que usted necesita. O sea que solo consumiendo perejil ya llena completamente las necesidades de su cuerpo por vitamina A para la vista. Ahora, por otro lado, también contiene luteína, ceaxantina, beta caroteno, tres componentes específicos y beneficiosos también para la vista. Así que consúmalo. Si usted está empezando con un problema de vista o ya lo tiene, pues consúmalo que está todavía a punto de poder revertirlo. Número 5. El apio es alcalinizante. Así como lo oye, alcaliniza su cuerpo. Se ha descubierto muchas veces de que tener un cuerpo alcalino puede disminuir el riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad, como por ejemplo el cáncer, como por ejemplo enfermedades de las vías urinarias, infecciones del tracto urinario y muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque si tenemos un cuerpo alcalino, disminuye la probabilidad de que alguna bacteria pueda pegarse a nuestro cuerpo, porque a la mayoría de las bacterias les gusta un medio ácido. Así que ya lo sabe, si quiere alcalinizar su cuerpo y prevenir muchas enfermedades, consuma este jugo. Así que ahí lo tiene. Esos son los mejores beneficios de consumir un jugo de perejil y apio a diario en ayunas y cuando no hacerlo, para prevenir muchas enfermedades. Y ya se fue el video completo, si le gustó no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos, Karen. Nos vemos pronto.